Alberto Vargas, totalmente radical. ¿Qué tan honestos son aquellos que nos gobiernan? ¿Son más honestos que los que estaban antes? ¿Son iguales o son peores? Alberto Vargas, controversial. Con su corrección y el lenguaje, váyase al diablo ahora mismo. Alberto Vargas, con toda la tropa del ritmo de la mañana. Peter Vázquez, Eduardo Santos, Adriana Gómez y Jefferson Reina. Wake up, llegan este lunes 6 de marzo a... Canal 105.1. De 7 a 10 de la mañana, lunes a viernes. Baby, pon la alarma. El programa más escuchado de la capital, llega al Cibao. El ritmo de la mañana. Desde el lunes 6 de marzo, y solo por... Canal 105. Con más sorpresas en el 2023 de las que te puedas imaginar. Son las 8.48 minutos, es el ritmo de la mañana. Ritmo 96.5, Canal 105.1. Vamos entonces a hablar de canciones tóxicas. Ayer hablábamos de que el playlist de tu potencial pareja, hombre o mujer, puede decir mucho de su salud mental. Y eso tenemos que hablarlo de invitar a un psiquiatra, un psicólogo aquí, porque la música moldea. Entonces, Eduardo nos había propuesto hace unos días hablar de canciones tóxicas y puso de ejemplo esta de Sin Bandera, que comienza... Mucho gusto, buena noche, era yo una chica más. Después de 5 minutos, ya eras alguien especial. Oye, después de 5 minutos. Sin hablarme, sin tocarme. Algo dentro. Sin hablarme y sin tocarme. No. Ya tú eres especial. ¿Loco? No, pero sí. ¿De loco? Es un pica de flor que se debe enamorar. Eso de loco. Es igual que una gente que te diga, yo sé que si tú y yo no conocemos, tú te vas a enamorar de mí. Exacto. Problemática, tóxica. Una gente que necesite de ti a los 5 minutos. No, enfermo. Eso va a terminar como siempre termina las relaciones que se apresuran a todo. Eso termina, comienza primero con un ramo de flores y termina con una notificación de la fiscalía y orden de alejamiento. Ya lo sabe. Empieza con un arreglo. Sí, o posiblemente. Una corona. No, pero si no... 8.49. Estamos hablando aquí en El Ritmo de la Mañana. 5-3-1-90-6-50. Esa canción que por lo que dice, tú consideras que es tóxica. Que retrata la toxicidad del amor que tú has vivido. 5-3-1-90-6-50 para todo el país. Buenos días. Hola. Hola. Buenos días. Disculpa. La canción, Alberto, de Dime qué faltó. Que yo no te di de esa cariño. Esa es una canción. Esa es una anécdota. Cuenta. Yo viví en Los Ríos y había un vecino que era capitán retirado. Y la mujer se le fue con otro. Él tenía un colmadito y tú supiste qué pasó. Tragedia. Desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, dime qué faltó, que yo no te di. Él se bebió todo el rombo del colmado. El hermano que también era pensionado le dio una galleta que rodó y ahí fue que él se tranquilizó. Pero no pasó a tragedia. Dime qué faltó. Mucha gente. Que yo no te di. Buenos días. Dale, buenos días. Buenos días, buenos días. Dale, buenos días. Yo no soy celoso de Bad Bunny. ¿Cómo dices? Dice que yo no soy... Es que recuerden, cántale a uno un chingo a la canción porque uno no se la sabe toda. Buenos días. Buen día, chicas. Dale, cariño. La canción de Manuel Turizo de la bachata. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Sí. Ando manejando por la calle que me dejaste. Para mí todas las canciones norteñas mexicanas son tóxicas. Todas. Todas. ¿Tú sabes cuál es tóxica? Paulina Rubio, ese hombre mío. Ese hombre, muy tóxica. Ey, ey. Y Ana Bárbara también, casi todas las canciones de ella. Te buscaré, bandido, te atramparé, maldito. Oye, te lo juro. Mujer del diablo. Pagarás por mi amor. Oye, qué maldita canción del diablo. Sí, diablo. El diablo. Buenos días. Dale. Aló. Yo tengo... Buenos días. Muy buenos días, equipo. ¿Cómo están? Estamos bastante bien. Mira, hay dos canciones. La primera es la de Fernando Villalona. Delirante Amor. Ay, delirante amor. ¿La conocen? Castigo. Castigo de mi destino. Tú que has sido inspiración. Inspiración. Que ha marcado. Esa misma. Sí. La siguiente es la de The Police. Every breath you take. Ay, pero esa es en inglés. Eso tiene una locura. Sí, sí, sí. Cada suspiro. Y la de Bad Bunny, que ustedes no conocen, es la que dice, yo no soy celoso, dime quién es ese cabrón. Dime quién es ese cabrón. Es verdad, sí, ya la recuerdo. Escriben por aquí. Es un buen señor. Gracias, papá. Escriben por aquí. Daniela Romo. Celos. Sí. Yo tengo una que es la más tóxica que yo he podido conocer. Miriam Hernández la canta. Se llama No te he robado nada. Ay. No te he robado nada. No, pero de verdad, esto está del diablo. La canción de The Police. Dice, every breath you take and every move you make, every bone you break, every step you take, I'll be washing you. Mierda. Por un circuito. Por un circuito. O sea, hijo tuyo. Un psicópata. Oye, oye lo que dice esta canción. No te he robado nada. Ni yo delincuente, ni tú despojada. Hace tiempo que no hacían un corte de circuito. Era una guerra incesante y un maldito ingrato modo de vivir. O sea, yo no te quité el marido. El fue que vino. Sí. Pero vámonos entonces a la traducción. Oye, la vaina esta. Ahora se fue la traducción. Me escriben aquí a siete metros de Ricardo Arjón. Esa no la reconozco yo. Y mira que me gusta Arjón. ¿Tú eres Arjónista? Sí, yo soy Arjónista. Arjónista. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y se han olvidado de la más tóxica que está de moda últimamente con Karol G. Hasta de dos pasos. Hasta de dos pasos. De esta noche. Ay, hombre, sí. Sí, sí. Esa es la mejor hoy. Dice la canción de Every Recipe en español. Ahora, de cada respiración que toma y cada movimiento que hace, cada vínculo que rompe, cada paso que des, te estaré vigilando todos los días. Uy. Y cada palabra que dice, todos los juegos que juegas, todas las noches que te quedas, te estaré vigilando. O no ves, me perteneces, como me duele el corazón. Con cada paso, con cada paso, con cada paso que da, cada movimiento. Pero una vaina. De acoso. De acoso. De acoso. De acoso. Estamos bien. De lo que. Te habla Marcelo de New Jay-Z. De New Jay-Z te estoy llamando. Dale, papá. Hay mucho. Sí. Como, mira, meseme, meseme Juanita. Meseme Juanita. No, pero ese es el soportado oficial de Juanita. Meseme Juanita. Si mañana voy a Mercedes, me soportado oficial de la narca de Juanita. Me voy a casa con Juanita. Hola. ¿Eh? Para yo vivir conforme, me voy a casa con Juanita, porque ella en cada momento me mece en sus jamaquita. ¿Tú sabes cuál es la jamaca? Claro que sí. Jamaca que asfixia es. Ay. Yo no soy muy fan, pero creo que esta es muy tóxica. Hasta que me olvides de Luis Miguel. Hasta que me olvides. Esa le escribió Juan Luis Guerra. Sí. Y Juanita, meseme Juanita, le escribió Teodoro Reyes. Sí, sí, sí. Que ya con el historial de Teodoro Reyes sabemos que de letra tóxica, él es el papá. Y eso que no ve. Buenos días. Ay, Dios mío. Dale. Hola. Buenos días. Buenos días. Te cayó. Estamos con las canciones todavía. Todavía. Pégame tu vicio y Wasting Times de The Weeknd. Pégame tu vicio, mami. Y el vicio de tu boca. Para mí me gusta más la versión del vacilón. Sí, el verdad del vacilón. Pégame tu vicio, mami. Pégame tu vicio. Pégame tu... Sí, hija, buena esa. Buenos días. Buen día. Dale. Ustedes se han olvidado de la más tóxica de todas. La que dice rata inmunda. Animal rastrero. Escoria de la vida. A lo pezio mal hecho. Infrahumano. Escoria bonzoñosa. Entonces me gusta la versión de la repuesta. ¡Gorda hija de... ¡Rata de dos patas! ¡Gorda hija de puta! La gente pone aquí de las hermanas vainas. Ah, las hermanas navajas. Sí. Cuchillas, que sé yo. La hermana cuchilla. Pero una cosa bonita. Sí, sí, sí. Bonita, bonita. Sabrosa. Buenos días. Adiana. ¿Qué pa? Dí a tu marido que aunque me lo quema... Buenos días. Dale. 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 Hay una dura, dura, dura. Y es vieja. Mimi Ibarra. Llévatelo lejos. Ah, sí. Llévatelo lejos. Él es mala suerte. Mira, me dice por aquí una amiga de Obi Bermúdez. No sé nada de ti. Apenas te conozco y ya te quiero. Igual de tóxica que la de Sin Mandela. Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte. Tú sabes que yo vuelvo a lo de la música. La música nos moldea de alguna manera. Y a veces hay personas que, sobre todo los que nacieron en la generación Televisa, Disney y las novelas románticas que se hicieron muy populares desde el principio del siglo XX hacia acá, que es una idealización de las relaciones de pareja y del amor que no es así en la vida real. Entonces, uno llega con una expectativa a las relaciones. Primero de creer que usted va a estar siempre feliz con su pareja toda la vida. No es así. Para nada. Y la otra es que el amor es o es. O sea, que a ti hay que amarte, hay que quererte sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Y yo no he visto. Yo por eso es que me pregunto, ¿por qué es que a la gente le da tanto trabajo aceptar que ya se acabó? Sí, se acabó, de verdad. Exacto. Feliz toda la vida. Yo aprendí. Bueno, don Luis. Esa es la fórmula de Disney. La felicidad individual. Esa fórmula que también la interesa. Vivieron felices para siempre. Siempre comienza con los cuentos de los hermanos Green y toda esa generación de escritores que hubo entre el siglo XVIII y XIX en Europa. Pero quien lo lleva y lo extiende por el mundo de manera todavía mucho es Disney. Esa es la fórmula Disney. Y esa vaina tiene a la gente loca. Hasta que hay otra, es verdad, tarde, sin daños a terceros. Ay, sin daños a terceros. Pero llegamos tarde, te vi, me viste, nos reconocimos enseguida, pero tarde, maldita, sea la hora que encontré lo que soñé. Encontré lo que soñé. Tarde. Mira. Me escriben aquí, te extraño, te olvido y te amo de nuevo, de Ricky Martin. Te extraño, te bailo, te sigo. Canciones tóxicas, aquí en el ritmo de la mañana. Buñi. Buenos días, muchachos. Dale. Yo te tengo tres, porque ustedes saben que las canciones de los ochentas, de esas fémicas, todas son tóxicas. La primera es Cíñel, de Marisela. Ay, Cíñel. La segunda es Hacer el Amor con otro, que Alejandra Guzmán. Terrible. Y la última es Necesito de la Sofi. Ah, esa no, pero esa se le dedica a los hombres. Ese es terrible. Sí. La Sofi no cantó una sola canción que dejaron un hombre con buen ánimo. Pero por aquí dice nuestro amigo Fernando, desde Argentina, que obsesión de Romeo es re tóxica, dice él. Sí, obsesión. Pero esa, llegó el momento del adiós, ya no hay más nada que agregar. Óyeme, no te despidas al partido, los niños pueden. Mira, eso es tóxico. Me dice por aquí mi amigo Gabriel, me dice, Pimpinela, olvídame y pega la puerta. Ay, yo venía cantando esa canción esta mañana. Y querida socia de Natalia Jiménez, de Natalia Valle. Uh, de Viquiana, de Amarón Viquiana. Buenos días, socia. Buenos días. Buenos días, buenos días, Alberto. Buenos días, equipo. Qué modo. Bien, bien. Mátalas con una sobredosis de ternura. Esa ocasión no es tóxica en absoluto. Lo que pasa es que ustedes no entienden el lenguaje poético. Eso se llama una metáfora. Es una metáfora. A ver, acá hay ustedes en el mismo relajo de los chilenos, de que se ofendieron. O el mismo relajo de José Luis, que es eso que le dicen con todo el mundo. Eso se llama una metáfora, lenguaje figurado. Dios mío. O sea, yo sé que estamos en una generación que no salen ni las líneas de las nalgas, pero está bien que ustedes entiendan que el lenguaje figurado es eso, lenguaje figurado. Sí. Escribe por aquí, insensible a ti, de Alicia Villarreal. Insensible a ti. Dice Angie por aquí, quítame ese hombre del corazón. Ay, sí. Anda y quítalo tú, oye. Sí. Esa le está dando esa responsabilidad a otro tíger. Claro que sí. Oye, oye, qué canción más tóxica. Madre de Dios. Anda y quítalo tú. O es hablándole a otra mujer que ella está para que se lleve al tíger. A otro hombre, a otro hombre, que ella lo que quiere es que... Que yo lo olvide. Que ella, que él lo enamore esa carrera, que él lo enamore. Que ese clavo saque otro clavo. Buenos días, la última. Buen día. Celos de Fanny Lu. Celos cuando miras a otra chica, me da celos. Esa canción es de los ochenta. No hay canción más tóxica que Éxtasis de Chayán. Como dice. Es terrible. Sí, es terrible, porque también vuelve a la misma de acechanza de... No se conforma con nada. Sí, sí, es insaciable el tipo. Insaciable. Y terrible. La última, buenos días. Buenos días. Buenos días. Un o dos. Sin ti, de Jerry Rivera. Y amores como el nuestro, que dañamos poco. Amores como el otro. Que dañamos poco. Como los unicornios se llama. Me acuerda mi juventud eso. Sí, los unicornios. Grupo film. Sí, tiene una también que se llama Tóxico. Tóxico, sí. Tóxico, sí. Tóxico. Ese grupo está muy bien. Pero para mí, la canción que me gusta es Ya Supérame. Ya Supérame. Me dicen por aquí, los chinches, vallenatos, cenizas frías. Yo creo que le he oído esa. Cenizas frías, una bachata de Luis Vargas. Sí, muy buena. Los chinches. Bueno, imagínate, tú sabes la bachata. No sé. Coño, yo, cuidado si es esa. Mira, investigate eso. Te vas a hacer ahora tú. Dame, ve a ver. Cenizas frías. Vamos a la pausa. Venimos luego de la pausa con Don Luis Minaya, aquí en Arritmo de la Mañana, Arritmo 96.5. Y las que te perdiste mientras dormías, también por Canal 105.1. Nos recuerda que el 531-9650 es el número para comunicarte con nosotros. ¿Qué pasó? Manicruz, dile a uno. El Ritmo de la Mañana, de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.